Yo tengo una novia que es un poco tonta Pero es muy dulce y yo la quiero ver mucho No es muy bonita pero es arreglota O si ella usa mallas también Agujetas de color de rosa Y un sombrero grande y feo El sombrero llevado ¿Qué color? ¡Ven! Chiribir Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me gusta esquiar y pasear en la ancha Y conducirlo al auto a ver la velocidad Y a una pieza yo la llevo Es un trombo bailando rock Y a un género de color de rosa Y un sombrero grande y feo Y el sombrero lleva azul De color azul pastel Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh